¿Qué onda gente? Vamos a terminar Resident Evil 3 Nemesis. Estoy frustrado por lo del volante. Me compré un volante y no lo pude usar de forma correcta. Me falta una... una pólvora B me falta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a realizar? Bueno, todas las pólvoras del juego, yo hago pólvora C y CCC. Y hago balas de magnum. Sin piedad, sin miedo. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Me pasó muchas veces que... que empiezo a jugar y no grabo. Soy una persona con problemas. Combinamos esto con esto, y esto combinamos con esto, y esto lo combinamos con esto. Y tenemos todo lo que quieren las guachas. Me faltaría dos pólvoras C. Y ahora necesito el encendedor, el mechero. Prendemos fuego esto. Jill, mira el fuego de forma tranquila. Mira si te vas a imaginar. Ya necesitas el mechero, lo descarta, sí. Que atrás de eso iba a haber... Bueno, es un videojuego. Es un... Es un videogame. Vamos acá. Acá hay un documento que te habla sobre Nemesis. Fax del cuartel general. Atención, el proyecto de reconciliación ha sido abandonado. Nuestra... O este es el documento que te habla de Nemesis. Informe al supervisor. La capacidad de resistencia de las conejillas de indecontaminados es realmente increíble. Incluso cuando se les dispara... Resulta beneficio en el futuro. Ciertas son... He oído que existe un... Un caiman aquí. Acá está. Encontré Nemesis. Si no lo hubiese sabido, ahora estaría contaminado y sería uno de ellos. Si todavía anda por la ciudad, es un Nemesis. Si todavía anda por la ciudad. Su misión no terminó aún. Los miembros de Star deben ser muy fuertes, puesto que han sobrevivido hasta ahora. Sin embargo, no podrán resistirse eternamente. Habla sobre Nemesis. Bien. Acá no había algo. Ah, bien. Me sirve. Granadas. Explosivas. Podría llevar el lanzaminas, que tengo un montón de minas, pero nunca lo uso. Tengo la llave del parque. Ya con esa llave me puedo ir por la... Me puedo ir por el parque. A todos los supervisores. Supervisores. Regresen inmediatamente. Repito. Over. Y acá aparece Nicolás. I'm quite impressed you've managed to stay alive up until now. And you seem to be doing a pretty good job of looking out for yourself. How about helping out? I have no intention of helping you. Because we're nothing but pawns in all this? In a manner of speaking, you are. Our employers wanted the detailed analysis of the zombie beings which were created through infection by the T-Virus. You're saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations. Not exactly. Although the conditions encountered on this operation were extreme, it was an unexpected outcome that the team would be wiped out. We were only required to collect live data from the subjects. And another mutant. Another mutant. Me gusta su acento. Another mutant. Les juro que no sé si son efectivos estos. Creo que voy a morir. Pero nunca uso el lanzamina. Nunca lo usé. Lo voy a usar ahora. Y voy a tratar de no morir. Llevo dos curas. Estoy bien equipado. ¿Qué está pasando? Me gusta este traje de Jill. La sexualizaron un poco, pero me gusta la minifalda. Es bonita. ¿Qué es eso? ¿Me comió? ¿Estás muerto? ¿Qué pasó? El gusano es difícil. No puedo morir así. Me dejó en cuidado. Me tocó dos veces. ¡Olé! ¡Venga! Es difícil el hijo de su madre. Es difícil. Recién se ve que me pegó tres veces y me mató. Como estaba contra la pared y no lo podía ver. Bueno, nos fuimos. Voy a ir con el lanzagranada. Acá agarré todas las plantas. Sí. No me quedó ninguna. Bueno, las azules que no lo uso. Espero que no hayan aparecido más hunters. Aparecieron más zombies. No me interesa. No me interesa. Me voy. Gracias. Cuídense. Espero que no hayan aparecido más hunters acá. Los zombies no me interesan, pero los hunters... son... son de tener miedo. Son de tener cuidado. La descarta, sí. Descartamos la llave. Acá no hay nada. Acá va a aparecer. ¿Quién va a aparecer? Nuestro amigo. No. Son medias malas. Son un poco malas las actuaciones, pero bueno. Lo vamos a empujar. No nos vamos a tirar. Empújalo. En argentino sería... Empújalo. Nosotros hablamos diferente el idioma español. La gente que habla bien español dice... Empújalo. Bueno, bien. Son modismos, no sé. La sala de tratamiento está cerrada. Hay una forma de... Me quedo doliendo la espalda por jugar con el volante. Carlos. Hay una forma de... Están planeando lanzar un misil directamente a la ciudad tan pronto como amanezcas. Ay, ay, ay. ¿Estás seguro de eso? Claro que sí. Y se va. Me mata, Carlos. Hay una forma de... De sacar un... Un lanzacohetes. Pero no me acuerdo cómo. Esta llave. Con esta llave... Un traje de plástico. Parece que está por una pintura especial. Con esa llave... Tenés que ponerla, creo que en la muestra de agua. Y después meterla acá. O meterla acá abajo. Bueno, y... Y ahí abajo hay un... Hay un lanzacohetes. Es muy tonto el puzzle. Son muy tontos todos los puzzles de este juego. Ah, pero hay una forma de... Creo que lo he visto en Speedrunners. Que no sé qué hacen y... Y lo desactivan. Pero bueno, yo no soy Speedrunner. Se ha suministrado corriente el sistema de seguridad. Dun, 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 dun. ¡Gracias! ¡Oh, soy un montón! No recuerdo dónde hay que ir Hay que hacer lo de la muestra me parece Hijo de la... Acá iba la de escopeta, perfecto Me sirve Aunque no estoy usando la escopeta, pero... Hay que tener cuidado porque si disparas ahí... Explotas, morís No No Creo que esto te explica lo de la muestra de agua La muestra de agua, perfecto Y hay una forma, pero no recuerdo cómo Pólvora Pólvora, me gusta Hay una forma de meter la llave por acá, ves En la ranura caberá una tarjeta de plástico No sé si era así O después de... O después de usar esto, tengo que meterla ahí Este puzzle dicen que es difícil Vamos a ver cuánto tardamos en resolverlo Yo que me fijo Yo que me fijo Con él puedo ajustar la calidad del agua para volver a ser... Volverla a ser... ¿Lo utilizas? Sí Yo que me fijo en los espacios en... En blanco La... Vamos con la onda... Vamos a moverlo a la derecha Ahí puede ser Porque no está tocando ningún espacio en negro Vamos al... No Vamos a la B Ahí está Eh... Con el A me fijé Claro, me fijo en los huecos El A se pone de una sola forma El B le sigue Que es lo que... Cuento el... Bueno, no sé cómo explicárselo Pero no me pareció tan difícil Es deducción Parece que se ha abierto el cierre Y si yo pongo acá Algo... Si yo pongo acá de vuelta esto Ya no necesito usar como que... Ya lo hice Creo que ojalá pueda... Tener acceso al lanzacohete Bueno, aunque... Tampoco es muy necesario me parece Porque después está... Sí, necesito combinarlo así o así Porque... La pelea contra el Nemesis Spoiler... Está con... Tienes el... El lanzamisiles Es el... No es el lanzamisiles Tiene un... Un lanzarayos No sé qué es ese aparato que lanzan los rayos Ojo, pólvora C, pólvora C Combinamos esta pólvora C con esta otra pólvora C Esta con esto... Esta con esto... Mientras más combinas más te da? No me había dado cuenta Uno me dio 24 Otro me dio 26 Tengo 73 balas de magnum Estoy a full Bueno, en el próximo capítulo se termina... El juego, bye!